Darío Noticias La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando nuevos golpes al crimen organizado y narcotráfico transnacional fortaleciendo la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional incautando 392.900 dólares estadounidenses El día martes 2 de junio de 2020 a las 12.40 de la medianoche en la playa Paso Caballo, municipio de Corinto, departamento de Chinandega patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje en el lugar conocido como Los Ranchos 900 metros al norte en la playa detectó dos lanchas de motor Yamaha multicolor varadas en las costas una de ellas conteniendo un saco color blanco En inspección realizada por investigadores policiales en la lancha color blanco con celeste localizaron dentro del saco 20 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera estadounidense contabilizando 392.900 dólares estadounidenses Darío Noticias Darío Noticias